Buen día señora María José, mire ya quedó la mesa, ya quedó terminada. Le pusimos el terminado semimate. Y a traer las bases, el par de bases negras en herrería negro. Una base es un poquito ligeramente más grande que la otra. ¿Se hicieron cuenta? Sí, cuando la estaba picando. La grande quedó de este lado, ¿ah? Sí, de este lado. Ya están marcadas las bases, ya están listas para ponerse.